Vamos a continuar más con la información, pasamos ya al siguiente tema. Claro, ya nos hemos deslizado al siguiente tema, que es esta noticia de que el control interno del Ministerio Público ha decidido abrirle proceso disciplinario al fiscal José Domingo Pérez por presunta infracción administrativa. Se le atribuye no haber guardado la reserva de vida a propósito de las declaraciones que brindó el fiscal de la Nación en el momento en que se reunió con él el 30 de noviembre, en el marco de las investigaciones por presunto delito de lavado de activos a Keiko Fujimori, Gino Costa decía que esta decisión es inoportuna. Mira, esta decisión resulta en el hecho de que tú tienes un fiscal que está siendo investigado. Está siendo investigado por las fiscales del Callao, que investigan los Cuellos Blancos del Puerto, y en todas las investigaciones que tienen que ver con los Cuellos Blancos del Puerto, el fiscal que es el responsable de llevar las cosas ante el Congreso, ¿no es cierto?, y asumir la investigación por, digamos, la jerarquía de los investigados, tiene que inhibirse porque él es presuntamente integrante de su organización. En este caso, también está en una situación incómoda, porque en la investigación sobre Keiko Fujimori y, digamos, el financiamiento en el 2011 de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, se le ha citado porque, aparentemente, según dice, indica la comunicación en la botica, ¿no es cierto?, hay un esfuerzo deliberado por parte de Fuerza Popular para protegerlo a él. Un buen hombre, decía en el fiscal. Por razones de supervivencia. Un buen hombre. Entonces, claro, en el marco de esa investigación han tenido que citarlo al fiscal. Entonces, más allá de si se filtró o no, yo estoy de acuerdo que puede haber sido, y no sé si la responsabilidad es de él, es un asunto que debería investigarse, pero en este momento me parece totalmente inoportuno. Pero el problema en fondo es tener un fiscal que no es independiente y autónomo, se presume que está involucrado en varios, digamos, asuntos turbios. Esa es la razón por la cual este señor... Si me permite, acá tenemos lo siguiente. Todas las sospechas que estamos escuchando, que Gino las acaba de mencionar, sobre el fiscal de la nación, son eso, sospechas, dichos. O habló por teléfono con fulano, entonces si habló, entonces es parte de seguramente una mafia. Esto ya en el Perú ya no se vivió, pero se vivió en la prehistoria del derecho. En la cual se acusaba a las personas, se les metía hasta la hoguera. En el Tribunal de la Inquisición estamos volviendo a lo mismo. O sea, estamos tirando los evangelios por los suelos de lo que es el respeto a los derechos de las personas, a lo que está establecido acá en la constitución política, la presunción de inocencia. Todo eso lo estamos dejando de lado. Acá lo que vale es que fulanito acusa a otra persona, no prueba nada, simplemente lo dice, y entonces en base a eso yo ya presumo que es un sinvergüenza a la persona. Yo creo que eso es el colmo que estemos en un país que, como digo, insisto, que está afianzando su democracia, retroceder a la prehistoria del derecho. En eso estamos. Esa es la pura verdad. Y eso es lo que acá se tiene que evaluar y pensar bien. Y por otro lado, no es poca cosa, pues, si yo estoy en una investigación penal, es reservada. ¿A qué? Viene todavía mi jefe, que yo saco pecho porque lo cito, ¿no? Viene a declarar y después mando a los medios de comunicación. O por último, él es el responsable. Así como se acusa a otras personas por autoría mediata, etcétera, el responsable de esa filtración es él. Y eso es lo que se está investigando ahora. Me parece que no me he expresado bien o no me he entendido, Carlos. Yo no estoy diciendo que este señor es parte de los Cuellos Blancos. Lo dice la fiscal, las dos fiscales que durante ocho meses han investigado este asunto, tienen todos los audios que nosotros no hemos escuchado, tienen varios colaboradores eficaces y ellas sostienen esto. Lo que significa no que sea culpable de ello, sino que tiene que ser investigado. Según la ley, ¿quién lo tiene que investigar por su jerarquía? El fiscal de la Nación. Entonces tienes un fiscal de la Nación sospechoso que tiene que ser investigado por él mismo, que no delegue esa investigación a quien debería. En el caso de la investigación de todos los Cuellos, se ha inhibido para que Pablo Sánchez los investigue. Pero en relación con él no se ha inhibido, porque claro, no quiere ser investigado. Entonces es una situación absolutamente insostenible. Tener un fiscal de la Nación en estas condiciones, cuando los propios fiscales dicen, oye, de acuerdo a estas pruebas hay que investigar. ¿Quién lo investiga? El fiscal de la Nación. Oye, no, el fiscal de la Nación no puede. Entonces inígase. No, tampoco. ¿Por qué me voy a inhibir? No quiero que me investiguen a mí. Es una situación insostenible. Basada en sospechas y en dichos y en llamaditas. Muy bien. Pero ¿quién decide si eso tiene valor? Eso es lo que tenemos en el interés público. Pero las investigaciones se basan sobre sospechas. Es decir, una vez que se prueba ya está pasado otro. Bueno, yo no hay que escandalizarnos. No hay que escandalizarnos de lo que se escandaliza allí, ¿no? Más bien, yo sí me escandalizo de la filtración. ¿Usted escandaliza de que se filtre una nota sobre el interrogatorio a la fiscal de la Nación? Y no te escandaliza que el fiscal de la Nación sea sospechoso de ser parte de una organización criminal y se niegue a ser investigado por eso. Y que ustedes en el Congreso lo blinden, ¿no es cierto? Para que no pueda ser investigado. No, no, nosotros no blindamos a nadie. No, no, no blindamos a nadie. ¿Cómo que no? Tampoco satanizamos a nadie como ustedes satanizan. Pero no están blindando, pues, Carlos. No, no. No, no, no están satanizando porque inmediatamente ya tú condenas a la persona satanizas. Hay cuatro denuncias contra él que no le quieren dar con su fe. Y esto se lleva a la presidencia de la República que lo han hecho patinar al presidente hablando de fiscal de la Nación realmente mal. Bueno, las acusaciones constitucionales que están por verse todavía, entiendo, el próximo año son por diferentes temas, ¿no? Contra el fiscal de la Nación. Sí, porque los cuestionamientos son muy simples, ¿no? Diferentes, así es. Tienen que ver con sus antecedentes, tienen que ver con su vínculo con los cuerdos blancos del puerto. Y tienen que ver con el uso que está haciendo del poder de fiscal de la Nación. Porque utiliza ese poder, ¿no es cierto?, para atacar a los que les considera son adversarios políticos de él. Entonces, es un problema serísimo, insostenible y sólo posible de ser explicado, ¿no es cierto? Se ha sostenido en el tiempo, en el cargo que está, a pesar, digamos, de que es insostenible la situación, porque Fuerza Popular tiene suficiente poder en el Congreso para impedir que se le investigue. Y otros tienen suficiente poder en los medios para satanizar las cosas, llevarla... Acá lo que estamos viendo es que se comienza y se está en un camino que es malo para una democracia, que es politizar la justicia. Pero sí son los que politizan la justicia cuando impiden que sea lo que corresponde cuando hay cuestionamientos, que es investigarlo. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se le investigue. Pero Fuerza Popular y el Congreso impiden la investigación. Queremos la cabeza, queremos que sea destituido. Le pedimos al presidente de la República para llegar a consensos en temas importantes para el país. Dice, no, 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 sale el primer ministro, queremos la cabeza del fiscal de la Nación. ¿Eso es normal en un país democrático? ¿Ustedes no quieren que se le investigue por razones de supervivencia? No. ¿Ustedes lo han dicho? ¿Cómo es supervivencia? ¿Le conviene a ustedes que este señor siga ahí? Eso es todo. ¿Está bloqueado? ¿Y a ustedes a mí les conviene que esté Sánchez? ¿A ustedes les conviene que esté Sánchez? Porque así siguen controlando, como están controlando todo el Poder Judicial en la Fijalía, y a través de una ONG que no quieren ni mencionarla. Eso es falso. Bueno, yo también digo que es falso lo otro. No, 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 pero el que ustedes están blindando a Chavarri es evidente. Hay cuatro denuncias que ustedes no le quieren dar curso. No es eso. Es evidente. Contra Pablo Sánchez no hay ninguna, hasta donde yo sé. No, por favor, Pablo Sánchez ha tenido paralizadas las investigaciones de Odebrecht. ¿Por qué? Sí, claro, las ha tenido paralizadas y todo el mundo se da cuenta ahora quién es el que está impulsando el tema, el actual fiscal de la Nación. Pero si Pablo Sánchez fue el que nombró al equipo que está llevando a cabo las investigaciones, a ver la barba... No avanzó nada, en el tiempo que era hasta Pablo Sánchez no avanzó nada. Bueno, tuvo que salir Jamin Don Castro. Está bien. No sacaron. Jamin Don Castro era más lento que este equipo. Pero de ahí a decir que este señor estaba involucrado con organizaciones criminales o que alentaba y encubría a organizaciones criminales, no hay ninguna evidencia sobre eso con Pablo Sánchez. Pero más allá de eso, cuando nosotros cuestionamos, o yo cuestiono a Chávarri, no estoy diciendo que regrese Pablo Sánchez a la Fiscalía de la Nación, en forma alguna, de ninguna manera. No creo que él quiera, además. Y no sería bueno que regrese. Pero que el propio Ministerio Público resuelva sus problemas y vea quién suceda a Chávarri. Y lo dejen de acusar a la gente y centriciarlos. Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos luego con lo que ha decidido la Comisión de Ética a propósito del Congrenista Mamani. Y tenemos a tres congresistas. El presidente del Congreso, había una denuncia, el señor Mamani y el congresista Edwin Donaire. Así que despedimos por favor a hablar de sus tres colegas. Pero habría que decir en qué consiste en cada caso, por lo menos lo de Salaberry, ¿no? Bueno, que es el presidente del Congreso. Y la denuncia de los colegas de Panorama es que su asesor ha trucado fotografías y ha falseado información sobre aparentes visitas que habría hecho en representación él, del congresista Daniel Salaberry, durante el año 2017. Y ha puesto fotografías del 2015, del 2013, del 2014. Actividades a las que no ha ido y ha presentado documentación oficial ante el Congreso de la República como si él sí hubiera estado. Incluso en algún momento ha estado en una radio hablando de su precandidatura, digo del asesor, como candidato a la Gobernación de la Libertad por Fuerza Popular. No sé, el congresista Salaberry, presidente del Congreso, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación. Dice que, bueno, se siente sorprendido y decepcionado de la persona en la cual deposité mi confianza y que estuvo a cargo de realizar estos informes, quien dejó de trabajar en mi despacho hace varios meses atrás. Asimismo, hoy dio por concluido el contrato de quien fue mi asesor principal. Muy bien. Sí, sobre esos temas yo, sobre ese tema podría decir lo siguiente. Primero, el congresista Salaberry pidió licencia de nuestra bancada. Primer punto importante. O sea, él no está considerado como otro congresista que son nuestros. No va a la reunión de bancada, etc. En su comunicado, hay tres palabras claves que están colocadas acá, que habla de que estos informes de semana de representación son de naturaleza informativa. También nos dice que no son informes que se utilizan para sustentar uso de recursos. Y que son informes que no tienen el viso de una declaración jurada. No es un delito, entonces. Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice en su comunicado. Este es un tema que lo acaba de plantear el presidente del Congreso a la opinión pública. Y, lógicamente, merecerá pues un análisis. ¿En la bancada van a hacer algo? Porque hoy está de licencia, pero cuando ha mentido su asesor, era de fuerza popular. Sí, efectivamente, vamos a analizar de todas maneras el tema, como corresponde. Y, de acuerdo a este comunicado, veremos qué decisión o qué opinión, qué medidas vamos a tomar con relación al tema. A mí me parece mal, ¿no? Él sostiene que son los colegas suyos los responsables. Ha removido a dos de ellos hace un tiempo a uno y recientemente, a raíz de esto, a su asesor principal. Pero, claro, hay una responsabilidad del congresista, ¿no? Entonces, habrá que ver qué cosa se hace al respecto. En relación con Mamani, saludar que ha sido suspendido en la Comisión de Ética por 120 días, yo espero que el Congreso, este jueves, ratifique esa decisión, por un lado. Y, por el otro lado, como ya conversaban aquí los doctores García Toma y quien lo acompañaba... Luis Lamas Pucho, sí. Luis Lamas Pucho. Digamos, hay que levantarle la inmunidad para que pueda ser procesado por ese delito común en el fuero común, ¿no? Espero que ambas cosas se hagan. Y, en tercer lugar, también espero que Inmunidad Parlamentaria termine de levantarle la inmunidad a Edwin Donaire. El Poder Judicial ha dicho que está condenado por delitos que ocurrieron cuando él era congresista. La investigación se inició cuando él no era congresista y ahora que se llega al final, lo único que se requiere es, digamos, que se le levante la inmunidad de arresto, porque tiene que ir a la cárcel cinco años y medio. Y, hasta ahora, el Congreso le está dando largas a esto. O sea, el 13 de septiembre, el Poder Judicial pidió que se le levante la inmunidad. Se devolvió al Poder Judicial, ahora ha llegado otra vez al Congreso, la Comisión de Inmunidad, le acaba de pedir una opinión a la Comisión de Constitución como si no fuera inmunidad parlamentaria la Comisión Especializada. No tiene que pedirle ninguna opinión a la Constitución. Está clarísimo, hay que cumplir la sentencia. No, es que no está clarísimo. Con relación al tema Mamá, lo que muchos estaban esperando es que lo íbamos a blindar. Y se han quedado mudos, no dicen ni una palabra. No, no, yo he saludado la decisión. Bueno, ese es el primer punto. Y segundo, con relación a que congresista Edwin Donaire, lo único que se está pidiendo es que la sentencia sea firme y ejecutoriada. No en primera instancia. Es que la ley no es eso, Carlos. Tú estás queriendo que la ley diga una cosa distinta de lo que dice. No, no, no. A ti te sentencias en primera instancia... Tenemos que ir terminando, congresista Edwin Donaire Costa. Por favor, para terminar, congresista. Hay un vacío en el reglamento del Congreso. ¿Por qué? Porque no especifica exactamente si cuando se pide el levantamiento de la inmunidad de arresto a un congresista sobre un delito anterior a cuando él llegó al Congreso, estamos frente a una sentencia firme y ejecutorial, lo que debemos esperar o no. Y por otro lado, el Congreso sí tiene experiencia en estos temas. Marta Chávez, en el año 2005, fue suspendida igualito que Kenji Fukimori. Sí, pero es terminando. Y ella, cuando volvió al Congreso en el año 2005, regresó con una sentencia en primera instancia y le dijeron, no señora, usted nos trae una sentencia firme y ejecutorial. Muy bien, muy bien. Y al final, ella tuvo que sacar esa sentencia y recién pudo regresar al Congreso. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches. Buenas noches.